Todo pasa en 24 horas. Tras un plebiscito, estudiantes de la Universidad de Talca iniciaron un paro en apoyo a sus pares de ingeniería en videojuegos y realidad virtual. Esos alumnos realizan una toma porque estiman que las autoridades no han considerado sus requerimientos en cuanto a falencias en infraestructura e instalaciones. 12 años es la antigüedad promedio del Parque Vehicular Maulino, esto de acuerdo a un informe de la Asociación Nacional Automotriz ANAC. El documento mostró que en la zona hay cerca de 350.000 móviles usados, la cuarta región del país con el mayor número. El INE dio a conocer el último informe con las estadísticas vitales coyunturales de marzo. Durante ese mes en el Maule hubo 716 nacimientos, 525 defunciones, 304 matrimonios y 39 uniones civiles. Todo pasa en 24 horas.